Muy buenas noches, Marcela Rubén, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera. Como bien, ya lo adelantaban tras el desafortunado occidente que dejó como saldo al copiloto de una camioneta sin vida sobre la carretera Torre Matamoros. La madrugada de este lunes, la Fiscalía General de Coahuila, en la región Laguna 1, dio a conocer el deceso del conductor del vehículo, quien en vida respondía al nombre de Gustavo Mercado Ramírez, de 23 años de edad. Mismo que permanecía como grave en las instalaciones de la Clínica 16 del Seguro Social. Sin embargo, pese a las atenciones recibidas por los médicos, nada pudieron hacer por el joven que contaba con fuertes lesiones tras haber sido impactado su camioneta contra un poste de concreto, situación de la que incluso tuvo que hacer el uso de las fijadas de la vida a las autoridades. Y bueno, fue por este motivo que se ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley, donde pues de nueva cuenta el exceso de velocidad, la falta de precaución y también el consumo de alcohol. Son los motivos por los que se presentan este tipo de accidentes. Es la información que tenemos en este momento. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias por tu reporte. Muy buenas noches.